Vamos a ir a la mesa que pueden preguntarle, como siempre, acá interactuar con nuestros panelistas. ¿Usted qué haría si usted fuera el presidente de Chile, el ministro de Hacienda? Elija el cargo y dígame cómo salimos de este hoyo económico. No, primero hay que bajar el gasto fiscal. Urgente, urgente. El gasto fiscal en Chile es extremadamente alto y va a subir, este año, proyectado, más de lo que va a crecer Chile. ¿Qué significa eso? Más inflación, mayores tasas de interés. En Chile se necesita, urgente, bajar impuestos. Bajar impuestos. Bajar impuestos, pero de todas maneras, en Chile somos tan miserables que se cobra IVA por los medicamentos. Y nadie dice nada. Cuando nosotros proponíamos tasa de IVA diferenciado, no decían populista, vaya a cualquier parte del mundo, en la mayoría de los países, el IVA es diferenciado. Respecto del producto de consumo, digamos. Exactamente, por ejemplo, si usted quiere un Rolex, pague 20, el color tiene un 30%. Pero leche, pan, carne, 3%, medicamento, 1%. ¿Libros? 0%. Y por último, electrónico. Déjale un dato. Cuando se subió el impuesto a los streamers y los medios de comunicación digital, se dijo que se van a recaudar 90 millones. Se recaudaron 250 millones. Uno diría, ah, entonces el diferencial devuélvalo. No, se quedó ahí. Se da cuenta entonces, ¿y quién paga el streamer? Paga la clase media y clase media emergente. La clase media y clase media emergente en Chile está completamente atorada política, social y económicamente. Abandonada también. Le pregunto aquí a don Gabriel en parte, quisiera hacerle alguna consulta. A ver, estando de acuerdo en parte del análisis económico que hace Franco, no puedo dejar de no entender esta disociación entre lo constitucional, Franco, como tú, como que pasas por ahí con el tema este de, este es un tema de los políticos. Podemos estar de acuerdo, puede tener mil problemas, podrá, pero es un tema que, si no lo cerramos, va a seguir con la incertidumbre económica. No, disculpe que lo interrumpa, yo creo que no lo van a cerrar. Podemos discrepar de ese punto, yo creo que evidentemente un proceso constitucional nunca se cierra, pero si uno aprueba una constitución o queda exactamente lo mismo, yo creo que la posibilidad, lo dicho hoy día Lautaro Carmona, de que siga es muchísimo más amplia. Lo discutimos acá, juntos, se rechazó con 62%. Al día lunes, ¿qué está haciendo Chile? Las promesas están para cumplirla Y también para cambiarla Si no, nadie se separaría Así que no vengamos con cosas Muy político tu comentario Déjame decirte Déjame terminar la pregunta Qué políticamente incorrecta su frase Su frase me sorprendió Pero honesto Te prometo quererte por toda la vida A los tres meses separados Entonces hay que decirle que no No, la pregunta es la siguiente Yo creo que no se puede No endilgar una cosa con la otra Y en este sentido quiero preguntarte Por el tema constitucional Porque escucho de repente en tus palabras Algo como de De nuestro amigo El Cepu Como que comenta los goles con el diario el lunes ¿Me entiendes? El Cepu es un personaje que hay Rodrigo Sepulveda Que comenta los goles del domingo Con el diario el lunes en la mano Ok Entonces quiero preguntarte En serio ¿Tú crees que el proceso constitucional No tiene nada que ver con el proceso económico? No va a producir Pero completamente de acuerdo Si es meterle más incertidumbre Pero tenemos tanta incertidumbre por todos lados Pero entonces no es más fácil cerrar esa incertidumbre Que yo no Te estoy hablando con la verdad No ¿Cómo lo cerramos? Yo creo Te pregunto ¿Cómo lo cerrarías tú? Yo creo que tiene un problema En el presidente de la república Si es el problema Porque él te abre incertidumbres Que no existían Él nos metió en lío Con el embajador de Israel Hace mucho tiempo Él nos metió en lío Con el rey de España Pero ¿Cómo solucionamos el problema De la incertidumbre constitucional Para que no afecte económica? No, yo quiero que saca el proceso Que se nos prometió Se nos dijo Mire, van a entregar un documento Y vamos a elegir Y vamos a votar ¿De acuerdo? Y yo espero Y con tú Tú eres un tipo inteligente Y eso yo lo reconozco Una persona que además sabe de economía Me imagino que has leído el texto Fuiste candidato a presidencial Sacaste el tercer lugar Más o menos como va el texto hoy ¿Qué opinión te mereces? Desde el punto de vista económico Y de poder cerrarla Dame dos semanas Que está entregado Y yo le voy a preguntar A toda la gente Después que lo hemos capacitado De mi partido ¿Aprobamos? O no sé con qué figura Inventaron ahora A favor o en contra ¿De acuerdo? Pero yo soy parte de un colectivo Yo no me mando solo Y por lo tanto ¿Sabes lo que me molesta ahora? Pero usted tiene opinión Pero déjame Déjame capacitar a la gente Y que con ellos Construyamos la respuesta Porque si no Yo no soy el papá de nadie Que venga en el partido A decirle Oiga Vote esto Pero la opinión De Franco Parisi Aquí Natalia dio una opinión Yo di una opinión Nosotros no somos parte De un colectivo Somos vicepresidentes De dos partidos políticos Con representación parlamentaria Tú también tienes Representación parlamentaria De tu partido Deja decirte que Yo no es por demerecer Tu representación La respeto Pero no significa Que tú lo hagáis Yo lo tengo que hacer No, no, no Mi postura es la siguiente Cumplamos el proceso Que me habría gustado Tener unas dos semanitas De silencio administrativo Para que podamos Discutir Si la figura Hoy Pillera dijo esto Hoy Cas dijo esto Hoy Matei dijo esto Eso lo hacen mal Yo quiero más democracia Y la democracia pasa por Te respeto tu opinión Y compartámosla después Eso es lo que estamos tratando de hacer Por lo menos En el PDG Pepe ¿Le querés hacer alguna pregunta? Sí Sí ¿Por qué no? ¿Ah? Bueno ¿Lo puedo mirar? Por supuesto Y que no sé con las cámaras No Me gustaba más Franco Cuando hacía su programa ¿Te acuerdas tú? Sí, claro Estuvo conmigo Muchos años Estuve varias veces Y Mi pregunta es bien obvia Tú formaste un partido ¿No es cierto? Un partido que emergió Y la rompió Como se dice en el fútbol ¿Ah? Y ese partido Se Dividió Sí ¿Ah? Digamos que No ha tenido El desarrollo que se esperaba Incluso yo como analista Decía Aquí está emergiendo Un nuevo partido Que Que va a generar Un espacio propio En fin Y al final Tú tienes ahora La mitad de diputados fuera La otra mitad Adentro La gente buscando su destino En En otros espacios En fin Y Y ese partido Claro Fue Fue creado al calor De tu De tu candidatura presidencial Pero adquirió Hay que reconocerlo Adquirió forma Adquirió fuerza propia Ha tenido otros liderazgos En fin Fue un partido Por supuesto Hijo de tu candidatura presidencial Ahora tú fuiste candidato Saltándote una Cada dos elecciones Han sido candidato Mi pregunta Mi pregunta es Primero ¿Cuál es tu visión De este desarrollo Que ha tenido el partido Que hoy día Termina con No es que termine Pero hoy día 700 ¿Cuántas? 700 y tantas 700 y tantas personas Votando Cuando un partido Que la rompió Que se convirtió En el partido Con más inscritos En Chile El partido La gente Tuvo una votación Muy significativa Con una campaña Muy menor Digamos Con una inversión Muy pequeña Es decir Fue La estrella De una elección ¿Ah? Pero parece Una estrella fugaz ¿Ah? La pregunta es La pregunta es Si La pregunta es Si Porque te veo A ti Hoy día No como un líder Solo como eras antes Sino como responsable De un colectivo Pero ese colectivo Se ha ido Se ha ido Desmoronando Yo no diría Desmoronando Se ha ido Filtrando No, no Filtrando Lo que pasa es que Hay que entender Cómo somos nosotros Nosotros No tenemos Un caudillo Que nos pague Y podemos decir Ya mira Tú quédate calladito Nosotros no somos así ¿Qué es así? Perdón ¿Perdón? Yo hablo de algunos partidos políticos Que tienen tanta plata Que bajan y sacan gente Sin ningún problema De candidatura Por ejemplo Simple Y creo que es muy buena La señora Vodano A mí me hubiera gustado Que hubieran hecho una elección ¿Quién va a ser el reemplazante De Del De Elisalde Cuando Como senador En la región del Mable No lo estoy criticando No, pero no es un tema de voluntad Eso está en la ley La ley plantea que hay que resolverlo así Sí, pero es que Hay muchas cosas que está en la ley Pero hay cosas que En mi partido no lo haríamos así ¿De acuerdo? Habría hecho como lo de la DC En el pasado Que hizo una Una primaria también Exactamente No te estoy diciendo Oh, que es condenable No, ella es senadora Y muy buena La encuentro muy inteligente Pero es un hecho que Nosotros Y eso Obviamente te lleva a desorden Nuestra postura ¿De acuerdo? ¿Pero qué tiene que ver Con la cantidad de plata De un partido? No, espérate Porque bien asociado Bien asociado Que tenéis los cargos Tenéis que tratar De tus asesores Por lo tanto aquí Somos democráticos Hasta la elección De los cores Los 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 consejeros municipales Todo Y eso Invita al desorden ¿De acuerdo? Franco Entendiendo que Que de alguna manera Yo Yo Percibo lo que tú dices Respecto a esto de filtrar Yo creo que El momento como El PDG tuvo un momento De cúspide Y luego tuvo un momento Muy duro Cuando presentó la candidata ¿Te acuerdas tú? En Arica Y tuvo el problema Con esta candidata Que fue el momento Yo creo que Que además fue un par de días Antes de la elección De consejero Y creo que Afectó la elección De manera Y moralmente nos pegó Y moralmente La quitó plenamente Obviamente me lojé con usted Pero la culpa era mía No era suya Pero estuvimos juntos Me acuerdo en ese programa Que el día que se denunció eso Y en ese sentido Creo que Tu liderazgo ¿Tú tienes alguna autocrítica? A lo mejor Después del tema presidencial Haberte como Desaparecido un poco Y a lo mejor No haber sabido administrar bien eso ¿Tu ausencia pesó? ¿Tu ausencia pesó? Física Son dos cosas Son dos cosas distintas El trabajo que hacemos nosotros No es en los medios de comunicación ¿De acuerdo? Hacemos un mecanismo de comunicación Que usted estuvo en nuestro programa Invitada Intentaría invitarla a usted Usted también Si vio en la democracia Usted fue Y por lo tanto Yo no fui La vamos a invitar cuando quiera Entonces nuestro mecanismo de comunicación Es a través de eso Nosotros No somos partidarios Estar todos los días En los matinales Incluso No lo miramos bien nosotros ¿De acuerdo? Pero Sí Pero yo tengo que dejar Que crezcan los nuevos liderazgos Yo quiero nuevos liderazgos Yo no quiero ser eternos candidatos Me da lata Tengo gente muy buena Y eso es lo que yo quiero ¿Te viniste? ¿Te viniste? Yo estoy viniendo todos los meses Estás viniendo Regularmente Y te lo digo Por seguridad de mi familia Sí Porque sería Para mí Relativamente fácil venirme Pero Tengo una seguridad Que cuidar a mi familia Y eso para mí es importante Pero yo estoy viniendo Todos los meses Una semana Pero lograr que surjan Nuevos liderazgos Siempre eso va al amparo De una persona Que ha sido la cabeza O el creador El presidente En algún minuto O el candidato Además presidencial De un partido El hecho que usted esté fuera El hecho de que No hay alguien acá Que a lo mejor sea como la figura No para ir a los matinales Sino que para tengar a la gente Ah, pues yo lo hago Yo lo hago ¿Sí? Sí, por otro mecanismo Pero Yo creo que de nuevo Estamos viendo a Mira los candidatos de arriba Que están Son Tipos que tienen Tres, cuatro, cinco Previas candidaturas Está surgiendo de nuevo El presidente Piñera Ya, po Fuiste dos veces presidente Y también para la señora Bachelet Pero eso son votaciones Que hace la gente Sí, pero Pero impugna Tiene dos ya, po Sí, pero Yo no fui presidente Entonces Ellos no crearon Un ministro bueno Había un ministro bueno Que era Lorenz Golbon Pum, lo bajaron Después iba a ser Si no me quedó Pablo Longuet Pum, lo bajaron Yo creo que Él se bajó Se bajó Se bajó Se bajó Natalia Natalia tiene una pregunta También, Franco Franco, si tú tuvieras Que resumirme En dos frases ¿Cuál es la declaración De principio O la imagen objetivo De Chile Que tiene el PDG? Porque yo lo que escucho Siempre Cuando Cuando te escucho a ti Tiene que ver con Lo mal que lo hacen Los otros Lo corruptos que son Las cosas como Mal se hacen Y no logro saber Y no podría Identificar Dónde se sitúa El PDG Respecto de propuestas Programáticas Ideológicas Y valóricas Ah, pero te lo digo Inmediato Preocuparnos de verdad De la clase media Y clase media Emergente Yo no lo veo Ni en este gobierno Ni en los anteriores Hay algunos matices Sí Pero yo veo Que aquí se preocupan De cuidar sus nichos Y a sus amiguis Eso es lo que estamos viendo Hace rato Lo que a mí me preocupa Es que todavía Todavía no se soluciona El terrorismo a la locanía Todavía no se soluciona El problema de la crisis Y la cohesión pública Me mataste En el Instituto Nacional Donde yo estudié Y todavía No, no se puede hacer nada ¿Cómo no se puede hacer nada? ¿Cómo no se puede hacer nada? Un solo ejemplo Para que una persona Postule a la educación Superior Universitaria O terciaria Que tenga recomendación Del profesor De los últimos cuatro años Aquí se le falta El respeto Persistente y consistentemente A los profesores ¿Y qué hacen los profesores? No pueden hacer nada Que tengan la posibilidad De dar una carta de recomendación ¿Sabes cómo cambia el asuntito? Y estoy hablando No solamente De los colegios públicos Y también sabemos que Hay algunos papás Y algunas mamás Subidos por el chorro Pero son políticas públicas Son políticas públicas Municipales Son medidas Son políticas públicas Política pública Sense para cuarto y segundo medio ¿Te cuento algo? Mi hijo tiene sense Todos los trimestres No, simse Bueno, simse Gracias por su corrección Todos los trimestres ¿Y sabes qué? Me llega Inmediatamente ¿Eso en Estados Unidos? En Estados Unidos Y yo digo Ah, chuta Está mal en esto Está mal en esto Hay que preocuparse de esto Acá ¿Qué mecanismo de control Vaya a tener? Entonces Y deja decirte algo peor Me llega el ranking De mi hijo En el curso En la sala En el nivel En el colegio En la municipalidad En el estado Y a nivel nacional Lo podemos hacer acá Lo podemos hacer acá ¿Y sabes lo que va a ocurrir ahí? Que el papá va a decir Este cabro está experto En toma y tomatera Póngase a estudiar cabrito Eso es lo que está faltando acá ¿De acuerdo? Ahí tenía otra política pública Que en las universidades Cinco años ingeniería comercial Cinco años periodismo Y eso lo pagamos Todo Eso es un robo a mano armada En todo el mundo No me vengan a decir Que hay mejores En todo el mundo Cuatro Cuatro años Cuatro años Hay universidad acá en Chile Que ya periodismo Está durando La universidad Ojalá Pero eso es que debería ser Políticas públicas Sí Perdón que Cristina Nos ha preguntado No sé si tienes alguna Consulta que hacer Sí Con respecto a lo primero Que estabas diciendo Vamos de nuevo Al proceso constitucional Te voy a llevar para allá Vamos Ok Entonces Tú estabas diciendo Que el hecho De que se ponga Que se va a hacer Una expulsión inmediata A extranjeros No se va a cumplir Que esa es tu aprehensión Yo creo que No se va a cumplir Ya Esa es tu aprehensión Deja de reflexionar Depende de quién va a ser La autoría Chile sigue siendo Sumamente presidencialista Déjame Ok perfecto Vamos con eso Porque que lo pongan En la constitución Tiene una Tiene una varita Que va por ahí Porque tú pusiste Ejemplo a Estados Unidos Que dicen Dependiendo de qué estado Se aplica o no se aplica El tema de Más fuerza o menos fuerza Con el control migratorio Ya Y en Chile Ha pasado que Ha habido más fuerza O menos fuerza En el control migratorio Dependiendo de los gobiernos Eso es cierto Ya Poniéndolo en la constitución Tú lo sacas Del poder político Disculpa Y lo pones en una norma En la norma No vamos a llegar de acuerdo Porque yo no creo Que la van a aplicar Es que no es un tema de acuerdo Es un tema de que Así es Y te cito a ti mismo Te estoy hablando con la verdad Yo ya lo he visto Que están las normas Pero al final No que en realidad Pasa esto Y al final Es que no es la norma Lo sé Hay muchas normas Y es una disposición Bastante específica Hay muchas normas Constitucionales Que finalmente Se hace vista gorda Como por ejemplo ¿Cuál? La misma De su inmigración Uno podría decir Esto es una invasión No hay norma No no Esto podría ser una invasión Pero escúchame Esto es lo que está ocurriendo Con la inmigración De una De venezolano Podría ser una Invasión Y no se aplica Lo mismo en Estados Unidos Pero es que bajo Ningún concepto No podría ser así Bajo ningún concepto Jurídicamente No podría ser así Exacto Entonces tú lo tomas Y lo llevas No te estoy dando ¿Me viste un ejemplo? Te lo doy ¿De acuerdo? Pero es que bajo ningún concepto Podría considerarse una invasión No hay No hay uso de fuerza No existe el flujo No existe el flujo Y no existe la organización Yo creo que existe uso de la fuerza Porque no hay traste Por el conducto regular Fuerza Para mí es una fuerza Para mí es entrar a la fuerza Pero es que no es una interpretación personal Es una interpretación jurídica Y hay jurisprudencia La laxidad de acá ¿Me vas a decir entonces Que no hay terrorismo en la Araucanía? No, totalmente De todas maneras Hay terrorismo en la Araucanía Entonces, ¿por qué no se aplica La ley antiterrorista en la Araucanía? Pero tú has visto Cómo quiere quedar esta norma Es expulsión inmediata De inmigrantes Que entren de forma ilegal O sea, es bastante No da espacio Para la laxitud La laxitud La laxitud de este asunto Es el problema Y eso, por algo Se elige un líder Y el líder que hemos tenido hasta ahora No lo explico ¿Usted quiere ser el próximo líder De este país? De nuevo ¿Quiere ser candidato presidencial? Te voy a decir Cómo lo vamos a ser nosotros Nadie en el PDG Nadie tiene asegurado Ningún cargo Todos lo preguntamos Ya, pero si se somete a preguntas ¿Usted está dispuesto A ir como candidato del PDG En la próxima presidencial? Pregunteo a la gente No, pero usted tiene Usted quiero saber Si usted Una cosa es lo que diga la gente Pero si usted no quiere Si no quiere ¿Cuál es la voluntad De Franco Baricini? Yo estoy dispuesto ¿La tercera en la decida? No, yo estoy dispuesto A lo que diga el partido Ya Sí Usted está dispuesto Pero mira Deben ser como mil o mil doscientos Los que están dispuestos Para ser candidato presidencial en Chile Que la lista es muy larga Así que Si quieren sumarme ahí o no Yo no tengo ningún problema No, no, no son tantos Pero imagínese Si usted ¿Cuántos son? Diez ¿Los tiene contados Pepe? No, pero hay varios Hay varios que quieren más Sí No, pero estoy hablando De gente que tiene un partido Ah Que lo va a sustentar Que tiene dos elecciones En el cuerpo Y por lo tanto Una tercera Sí, por ejemplo Bueno, ya estamos bien Ya estamos bien Te lo sé Sí Te lo sé Ahora Usted iría como candidato A lo mejor Si es que lo decida Si su partido Las bases La democracia No digital Para las próximas elecciones presidenciales Podría ir una tercera Podría ir una cuarta Algo así como un meo O un riesgo para usted ¿Cómo lo ve? Porque tendría que Esto implicaría que usted tendría que dejar Estados Unidos ¿Cierto? Toda candidatura es riesgo Toda candidatura Toda De cualquier nivel ¿Ha pagado riesgo usted Por ser candidato dos veces? Sí Esta vez de Andrés Tú sacaste lección de eso ¿No? Sí, claro ¿Sí? Sí, sí ¿Te perjudicó? Sí, yo creo que me perjudicó Pero yo creo que los dados ya estaban tirados Yo creo que ya estaba claro Que iba a ser Boric El próximo presidente Boric Como lo dice el don más cítico Yo creo que ya los dados estaban tirados Tú también manejabas Y encuestas muy bien Pero yo cuando hacía mi análisis De data Y me salía que no Esto ya estaba claro ¿En alguna parte Te han preguntado por este fenómeno Tan, tan increíble De haber sido candidato A distancia? ¿Alguna vez alguien te ha preguntado Mucho En foros políticos ¿Y cuál es tu mirada Respecto a eso? Porque es bien impresionante Lo que lograste No estando en Chile Digamos No tiene precedentes Yo creo que no tiene precedentes Yo nunca había visto eso En otro lado Un fenómeno estudiar Hoy día en marketing político A nivel... Sí Me han pedido muchas charlas Pero me he negado Porque en realidad No soy yo Esto fue un colectivo Los bad boys Los genios de Barbahelata Juanma Fue bastante interesante El fenómeno Pero yo sabía que estaba difícil ganar Era casi imposible Desde un comienzo Yo creo que ya los dados Estaban tirados ¿Los dados estaban tirados Para que saliera el presidente Boric? Sí, sí, sí ¿Sí? Sí Mire, la verdad que eso Me sorprende la... No, no De alguna forma La primera vez Sabía que Bachelet Tenía un 90% La señora Bachelet No quiero ofenderla Una tremenda mujer ¿Y ahora estarían tirados Para que salga quién? No, es que ahora La volatilidad De la incertidumbre Es gigantesca Ahora sí que Realmente le digo No sé quién puede ganar Pero tenemos A dos candidatos muy fuertes Ambos de la derecha Evelyn Matei José Antonio Kast Yo sumaría al presidente Piñera Bueno Mira, suma al... Pero sin embargo Por el lado de la izquierda No se ve a nadie fuerte Por lo menos de la centro izquierda Camila Vallejo Podría ser desde El espacio Del más radical Yo veo el sistema Un poquito más complejo Porque Aquí hay una gran cantidad De empleados públicos Que pasaron de ganar 300 lucas A ganar Millón y medio Millón ocho Que no van a querer Perder la pega Por lo tanto Yo creo que hay Un movimiento De apoyar a uno Que sea un candidato Más posible Yo no descarto A la señora Bachelet Nunca lo voy a descartar Creo que Es súper importante Para Chile Su opinión Y creo que Puede ser una alternativa Para salvar A la centro izquierda Nunca he conversado Con ella No lo sé Pero creo que Ella es una candidata Permanente Desconozco ¿Qué pasó con la norma Esta de que no podían Volver a presentarse Por tercera vez Candidato? ¿Está todavía la norma? Esperemos un rato A ver si la cambia No, bueno ya Las indicaciones Tendría que aprobarse Tendría que O retrasarse Aprobarse Bueno Ya hemos llegado Al final de la entrevista Franco Ha sido un gusto Primera vez que Nos vemos personalmente Muchas gracias Entiendo que vas a estar En Sin Filtro También esta semana Sí Con una sorpresón Oye Y todos hablan De la sorpresa De la sorpresón Todo está tan Va a estar muy entretenido Es que estamos tratando De lograr Un panelista más Ya no me digan nada No me digan nada Muchas gracias Por habernos acompañado Una panelista más Ya Muchas gracias Por habernos acompañado Durante esta noche De domingo En el último capítulo De esta temporada No De Indultados Hacemos un contacto Con nuestros auspiciadores Y regresamos Cuando quieran